¡Es mí! Y nos dan más de 25 puntos por partida Con lo cual llegar a máster va a ser relativamente fácil Así que bueno, pues eso Os voy a traer hoy la... Sobre todo la gente que está así en elos más altos Y os cuesta mucho subir Os voy a traer, sobre todo si sois first pick Y no queréis que os hagan counter Por ejemplo, si os pide la ratilla de first pick Os van a hacer mucho counter Pues os voy a enseñar el campeón Que para mí me resulta más fácil para subir elo Tanto, bueno, en elos bajos Yo siempre me voy a recomendar la rata Porque no sé jugar contra ella Pero en elos así, yo qué sé Digamos, entre platino, más o menos, para arriba Bueno, es que lo puedes jugar en elos bajos Pero quiero decirte Pero es que es muy bueno, ¿vale? Este campeón, si es first pick Y no quieres que te haga counter Pilla fidel y te da igual Quien hay enfrente, ¿vale? El campeón que sea Te da exactamente lo mismo El pick lo hemos puesto en el blue Porque no queremos que... Bueno, ver a Nunu si nos invade O que sea Así que nuestra idea va a ser Limpiar todo esto Y intentar gankearle a Camille Porque va contra una Riven Y si Camille se pone por delante Riven se la pasa por el forro de los lerenles Así que voy a hacerme esto No vengas que me vas a resetear el bufo, por favor Ay, Dios ¿Por qué me haces estas mierdas, tío? Me va a resetear el bufo, ¿verdad? Y encima le pega otra vez Es que... Pues nada, chavales El bardo quiere que se nos resetee Y ya está, ¿sabes? Vale, aquí Ay, Dios mío Hemos perdido un poco de tiempo Porque el bardo no sé qué intentaba Cuando le he fingido que se fuera Es que esto nunca lo hagáis con un Fidel Porque necesitáis esto Me pone sorri Yo creo que no sé Dios no sabe cómo funciona Fidel A ver, es raro, ¿vale? O sea, Fidel no necesita ayuda Y de hecho se hace los campamentos dos en dos Tanto en el blue como en los lobos y el blue Pero no sé Bueno, supongo que hay gente que no sabe todavía Cómo funciona el Fidelito Putada, nuestro plan Y se ha ido a la mierda Y al cual, ¿eh? Bueno, pues... No sé Eh... A ver, tío la TP y tal Podemos inventar Aunque también tengo la bolina Un Draven con bardo Y ellos se están iniciando Pues si se esperan, llego, ¿eh? Se suba el 3 rápido y de canqueo Pero tengo que... Necesito la Q Y no vamos a hacer nada Es que siempre me da re Cuando voy a llegar Y no me da tiempo, ¿sabes? Porque ya la han liado Una nueva Vex, tío Qué asco da, ¿eh? Vamos a ir a por Vex, ¿eh? Vamos a hacer como que vamos a por esta Para que venga Hacemos esto Vale, perfecto Lo salón Lo pegamos, ¿eh? Lo que me pingue a back Lo matamos Me pingue a back No sé por qué Bueno, a ver No está mal Me he hecho una doble la putada Que seguramente en uno Me vaya a robar ahora el blue Y todo lo que es esto Porque esto parece... Coño, me voy a hacer Lo va a que tiene Nos van a... O sea, el blue lo vamos a perder 100% va a ir a robárnoslo Porque sabe que estamos en la bondline Y está la parte de arriba Ahora dirá, pues, mira Me lo robo Así que bueno De primero hasta pillar las botas Ahí está Paso un buen tiempo de llegar Creo que nos pilla las botas igualmente Porque me gusta más pilla las botas De primero hasta un fidel Y no se va ya Es que lo va a... Te va a pegar el boca con el smite Y ya está Bueno, a ver Pues... Por poder Podemos ir aquí, ¿eh? No tengo flash, lo malo Vale Vamos a Katarina Bueno, me he metido el fear Qué mala suerte Y ya va a meter el fear Se muere, ¿eh? Bueno, a ver Ha venido Vex Como veis aquí La gente ya pues se mueve más Esto ya es más normal De los más altos Que los supports pues empiezan Si te das cuenta Se mueven a la vez Saben dónde tienen que ir Porque a la Voldy no va a poder ir Y vamos a pillar el timer este Y nos vamos a ir directamente A hacernos la jungla Que nos queda a la putada Pues bueno Que va a pillar el caramejo de Voldy Y nos ha quitado el blue Pero os lo llamo dos kills Así que no está nada mal A ver si podemos sacar Un poco de ventaja Con el tema de las dos kills Pillar ítems Y hacer cosas Pero mi idea sobre todo Es intentar también Acompañar a Xera Porque Xera lo bueno que tiene Aparte el CC Y todas esas cosas Es que si yo entro Tiene la R El problema pues que tenemos Un Draven Que muere Y eso es malo Porque de hecho Ase luego en el nate Es mejor que Draven Porque le mete la R Y hasta luego nunca ¿Sabes? O sea Draven se tiene que poner Muy por delante De la cosa que le meta Una Q a Ase y la mate Vale en igualdad de condiciones Draven sin la de ganar Pero sin pie no así Créedme que luego Draven no va a hacer nada Porque encima le va a meter El Fear a la Vex Bueno Mal afilaseado ¿Eh? Lleito Vamos a pegar la Gardina Vamos ¿Se muere? Sí Vale Bueno bien Como veis por cierto Voy con Electrocutar No voy con Con Preator Sé que el Preator Está muy bien A mí me gusta más Electrocutar Es un O sea Para gustos colores A mí me gusta más Voy a robarle esto Porque no puede venir Directamente Ya sabéis que si podéis robarle El campamento Pues se lo robáis Como sabemos que esto estaba Up Él no puede venir Con lo cual yo sumo a de nivel Intentamos rusear el nivel 6 Y con el nivel 6 Y hacemos cosas Cuidado que te viene Ves compañero Que miedo me da Cuando hacen Qué miedo me da Cuando hacen estas cosas Porque ya pueden liar Lo bueno es que Camille se ha cargado A River Después de haber muerto Así que ni tan mal Bueno Pues A ver Con lo de la Bolin Voy a subir al 6 Me quedará poquito Pero a ver Si con un campamento Después de este Un campamento más No lo hacemos De hecho va a salir el Grom El siguiente Así que voy a hacerme esto Va que haremos A no ser que la Bolin Se vuelva loca Y iremos directamente A ver si puedo Gankar top lane Porque ya que han matado Camille a Riven Si podemos Meterle un poquito más ¿Sabéis? De power A señora Camille A Riven Se la pasa por el horror Así que perfecto Esto es que no la lien Por favor Me gustaría que tenga La R en nada Y vamos a pillar No sé pillar este No, en verdad Tiene movilidad Vamos a pillar este Vale Voy a pillar Liandi Night Harbor O el Protobail Si tiene mucha movilidad En caso de River Se mueve un montón El Katerine se mueve un montón Me gusta Protobail Si tuviera muchos tanques Pillaríamos Liandi Y a no ser que queramos Rusearla Y evitar a Bob Daño En plan Porque Leían directamente La CDR Pues iríamos al Vale Al cosechador nocturno Así que vamos a hacernos esto Rápido A ver si podemos ir a top lane Que con esto Pillamos el 6 Vamos un poquito Detrás de niveles Para ser un Fiddle Porque el Fiddle Tiene que el nivel 6 O sea Al minuto se subió A ver que Pillamos 3 kills Que no está mal Vale Aquí no hay war Vale Nos entramos Vale Perfecto Entramos ya Porque Ha entrado con la R Esperaba yo Que fuera a baitarle A ver si está Van a hacerse el dragón este No podemos llegar a tiempo Nosotros ni de coñas Aunque Fuéramos directamente No llegamos Esto va a salir Ahora después Pues nada Vamos a seguir farmeando La putada Pues Draven Ha vuelto a morir Well played El Bard Ya se queja del Bard O sea es el típico de Carrey Que se queja Vamos a ver compañeros Un Bard Está romeando igual que Vex ¿Sabes? El problema es que no respeta Que pueda estar Bard Fuera Y pues se muere Así que bueno Dragón suyo Eso lo sabíamos ya Es una putada Aparte porque no tenemos La presión de la Boldling Para forzar los dragones Y más Si vamos ahora Con la Boldling perdiendo Imagínate El Steam de Ace El Fear de Vex La Aireal del Nunu Y muchas cosas Y no se va a despegar Para esta Se va a quedar rara Ay que mala suerte Hay que más que tirar al Fea Que asquito Vaya putada No me ha motivado ¿Dónde vas tú? Ya afuera anda Que putadita Que no haya llegado Un segundito antes Si no tienes el Fear ¿Qué vas a hacer? Me ha asustado A ver si va a tener el Fear Y me la intenta liar Pero si no tiene Fear No tengo problema ninguno Bueno a ver En 30 tengo la R A ver si podemos intentar Ayudar al medio Y matar a Catalina Porque así Cherat ya se pone por delante Y también Gigi La Boldling es la línea Que voy a olvidar Ya sabéis que Cuando tenéis una línea Que va perdiendo Yo mi consejo personal Es que no vayáis a ayudarla A no ser que sea muy claro Imaginaos que se pone a aliviar La fecha de torre Pues sí ¿Por qué? Porque de normal Si es un 3 para 3 Lo vas a perder ¿Sabéis? Así que Intentar priorizar líneas Que vayan O sea Más o menos igual O por delante Porque así Pues que a mí se pone por delante Y Cherat pues ya se vuelve un monstruo Tiene War por aquí Que lo está respetando demasiado A lo mejor se lo huele También puede ser Desde aquí No llevo con el Fear Pero puedo meter luego el Fear Desde fuera Vale Con la Q Y luego darle con la E El problema es que tampoco Quiero taxar aquí experiencia Porque es que si no Va a perder el más ¿Sabéis? Y aquí es que no se tiene War Pongo si era Boldling Eso sí Voy, eh Bardo, vamos Que tengo el Zonia Puedo entrar con la R Directamente tengo el Zonia Ha sido el tiempo de llegar Ah, me ha cortado la R Estaba Vex ahí Pensaba que estaba sola, eh Qué lástima Bueno, a ver La echamos de línea Y tal Pero qué putada Porque la R Defide la nivel A nivel 11 No pasa nada Porque la tienes a nivel 2 Pero Cuando eres nivel 6 O sea, no Antes del 11 Tardas un montón Entre otra vez la R Una putada Pero bueno Tenía que haber esperado A lo mejor A que Vex me vaya a tirar Alfear y luego saltar ¿Sabéis? Que me daba tiempo de llegar Pero pensaba que estaba sola Incluso podía haber saltado Desde el otro tibus Que llegas justito Pero una lástima Bueno, bueno, a ver Me han visto estos Así que Nada, vamos a baquear Y a ver si puede estar aquí A lo mejor el 1 Ya se ha morido Bueno, a ver Se vuelve Es uno para uno Eh, voy a pillar Esto Vamos a ir a protobel Vamos a ir al otro A ver La putada en 1 Aunque está yendo Bardo hacia arriba Si va a Bardo Si se va a esquivar No le puede joder Al Heraldo Vale, le tira Tira la R en la torre Cuando va a impactar Y el Heraldo ya no vuelve A pegar un cabezazo Pero supongo que se irá A ver La R si yo fuera No, se queda La R si yo fuera en 1 La tiraría en Bolden Voy a sacar ventaja De la línea que va ganando Que es la Bolden Pero espérate Que hubiera tirado Bueno, mira No vamos a A seguirlo La putada lo ha dicho El Draven Pero bueno, es lo que digo ¿Qué vamos a hacer? Will Pryed Bard Es el típico Bueno, para quejarse Podría ir aquí Me hace que Draven está ahí Vale, aquí en la torre No me han visto lo mismo todavía La putada es Bueno, mira Ha sido uno para uno Por el Gan Está bastante bien Si vuelve Buengo Vale, está viniendo Vale Pues vamos a esperar aquí No tiene War Con lo cual No sabe que estamos aquí Vale No nos ve Vale, perfecto Estamos aquí Vamos aquí a dar los minions Pues ni tan mal Lo bueno Pues que sacamos Primera torre Yo creo Porque tenemos una Camille Camille cuando empieza a pegar Con las Q Las torres las tira enseguida Y aparte Bard está parando a Vex Para que no suba ¿Veis siempre el duelo De los supports Que no paran de romear? Los dos, eh No es que sean ninguno Están los dos moviéndose El único que está trolleando El Draven Porque no está respetando Que Bard no se va Vale, veis Está buseando Acaba de poner un ward Malo Porque ese ward No te da tiempo Si tiene un 1 Me parece que tienes una base Pero bueno Esta torre la tiramos ya Y es primera torre Ni tan mal Ahora ya da igual En el alto y sus cosas Bueno, después puede sacar placas Pero ya da igual Pues puede sacar primera torre La putada ¿Veis lo que os digo? Pues este señor se va a morir Mmm... Que lástima Se ha quedado un torrecito, eh Se lo voy a ver carolchera La putada Que otra vez muerto Dragón vivo Pero es que da igual ¿Sabes? No tengo R No puedo meterme ahí Es un 1 Y en una parte de regoraje Tiene el bogay y el smite O sea, es imposible Que yo le robe el... A no ser que sea muy malo Es muy imposible Que le robes el dragón Porque tira la Q justo Combinado con el smite Y ya está No tiene que hacer mucho más Sí, sí, están ahí Pero es que no podemos ir O sea, el driver está muerto Y no tenemos la presión de bolding Y en medio está más o menos Puseado hacia nosotros Pero bueno Esta partida es lo típico Que vas bien Pero tu equipo gono Va más o menos Ah, no, a partir está guapo Vale, va un 9-9 Y ahora mismo ser el mejor Pero tenemos que esperar Nuestro equipo Vale, aquí no tienen war Tengo el zon Y es así Pero si tiene war por aquí O sea, detrás Es que me han visto acercarme Seguro que tengo la R ahora A ver si algunos acercarán Eso un poco ¡Uh! Vale ¡Hombre, hola, qué tal! Vieron que Que si ¡Oh, Dios mío, me muero! Aguantamos, ¿eh? Ahí está Aguantamos el zon Enferio lo máximo Justamente para que tirara Ahí a esa Nuno la R La ha tirado Así que fuera Bueno, pues bien Se ha muerto Vex Y Nuno gasta la R Con lo cual Perfecto Esto nos viene de lujo A ver si podemos sacar En que es un poco más de ventaja Deberíamos intentar tirar En medio, ¿eh? O sea, medio tenemos que abrirlo Como sea Lo demás que es que Ahora se va a morir Seguro Qué lastimita A ver, tengo flash Podría tirar flash Q a Catalina Pero creo que ya no tengo daño Lo bueno es que este Herald No tiene placas, ¿eh? O sea, más de minuto 14 Ya no se va a llevar ninguna placa Este Herald es una mierda Porque ni siquiera va a sacar la torre A ver, supongo que No le quedaría más tiempo Pero bueno Nosotros vamos a vaquear Que tenemos 2000 pavetes Así que respetando Que le puede ir Nuno, por favor No te mueras Vamos a pillar el proto Se vuelve a morir Draven Eso estaba claro Y vamos a pillar el Zonia De segundo ítem ¿Por qué el Zonia? Porque así puedo meterme más A lo Yolo Tirar la R Y aguantar un montón Y luego ya pues tirar Y ahí está Perfecto ¿Ves lo que os digo De que Camilo No puede hacer luego nada O sea, Rimi no puede hacer nada Contra Camilo Y se pone por delante Porque es que se dan La huillas Porque a muchos saltos que tenga Pues te encierra y ya está Y te pone a darte cuenta La putada es Que me queda poco Para el 11 Así que Nuno, de hecho Está farmeando bastante bien A ver, yo le estoy siguiendo Más o menos el mismo nivel No por el farm Sino por las kills A ver Tengo la R El problema es No vamos a rendir pesados Es que la decares Que no falla A ver El problema es que aquí Seguramente haya war Seguramente por aquí Lleva un war Lo que no sé si aquí Mira, lleve un war aquí De hecho Ese war es muy bueno Para ver a Fidel entrar Si está esperando por el lado A ver si van a por ahí Buenísimo Vale Vamos a por Asa Que si no Quieto aquí Vale, está Muy bien Y encima que llevo un rico Sackdown Y nivel 11 Let's go Quieta Madre mía Lo he puesto El Chega, chaval Lo he puesto hasta arriba No lo puedo venir aquí A las malas Si no no viniera Y no pudiéramos parar la bola La pareríamos nosotros Para que no muera Serato O sea, porque Serato Ahora mismo va muy bien Y no queremos que pille nada Voy a hacerme esto Y ya pues Nada A ver En toble está bien Tengo que tirar medio Como sea Tengo que tirar medio Como sea Porque Bodlin De hecho Bueno, mira a Draven Digamos que está jugando mal Porque está jugando Yo que se he tinteado Porque no respeta a Bardo Pero lo bueno es que Está generando presión Ahí va a tirar A la torre al final ¿Sabes? Porque no para de pusear Como está jugando Como si fuera un single O algo así ¿Veis? Voy a tirar a la torre Ni tan mal Let's go Bueno, gente Ahora el caso sería Tenemos que seguir en medio Olvídanos de Draven No hay que vayan a por él Y le dan Y ahí vamos Vale Y en esta, ¿eh? Aquí nos están viendo Vale, está el guaranje No sé si por aquí Vale, vamos a hacer Como que nos vamos Salimos corriendo Y luego damos la vuelta Y volvemos a entrar Vale Buenísima Sí señor Camila aquí Vale, vamos a esperar aquí Por si viene Intenta zonear Y encerrar por detrás Imaginaos que viene Uno, lo que sea Tengo la R Pues hacer que a alguno Le tiro la R Vale, buena Aguarde ahí Porque no saben dónde estoy Han puesto el Tinker de azul Por existir por el lado Pero no saben que esté aquí Vale, perfecto Le damos aquí esto Lo bueno de Ostras Me muero, ¿eh? No tengo el... Ah, qué putada Ahí lo han hecho muy bien ellos Uh, qué buena el bardo, ¿eh? Te ha marcado Qué flipas El bardete, ¿eh? Me ha metido el feo Ahora sale el stun ahí De puta madre ¿Se muere? Vale, bien Esta se va a morir La putada es que no pille asistencia Pero se mueren, ¿eh? Y yo pillo esto Cuidadito Se muere Se va a morir al final, ¿eh? Oh, madre mía Le ha salvado la vida a la runa, ¿eh? ¿De qué hacen ese dragón, chavales? Pues se lo pueden hacer ellos, ¿eh? Yo voy a ir para arriba Porque no quiero perder nivel Y aparte no quiero que se hagan el heraldo Porque imaginaos que se lo hacen en respuesta O no se lo quieren hacer Por algún motivo que desconozco O sea, no pueden ir O sea, hasta el único que podría ir, River Vale, pues voy a hacerme esto rápido Vamos a ir para allá Tengo dos smites Así que me da tiempo hacérmelo rápido Antes de que ellos lleguen Y aparte tendremos la R No voy a entrar yo solo Porque si voy a la emo yo solo Y voy a hacerme el dragón Vienen y me colapsan Y nos morimos Y aparte ahora mismo El daño de la partida soy yo, ¿eh? O sea, el daño en área, quiero decir O sea, Xerath tiene mucho daño Porque va bien Pero... El dragón... Prefiero hacerme el dragón antes que el heraldo Ya porque es pre-alma Significa que si perdemos este dragón Ya pillan el alma Así que prefiero que se lleven el heraldo El heraldo, de hecho, lo podemos defender bastante bien Pero ya el alma, ojito Que vale que sea un alma de montaña Que tampoco sea muy allá Pero si pillamos nosotros los dragones ahora Vamos a pillar mucha armadura de existencia mágica Vale, aquí hay igual, ¿eh? Voy a entrar, ¿eh? Vale, metemos aquí a Catarina Para que no me da nada Perfecto Me escapo Nada, matar a Bex Puta mierda Pero bueno, sale bien, ¿eh? Sale bastante bien Porque Catarina se ha muerto No ha podido tirar nada Y esto se van a morir todos Ni tan mal Puta madre Pues bien Estos chavalitos Muy bien jugados Sí, señor Hace esto, hijo No, se puede hacer el puto Un útil El Draven este Yo creo que no quiere jugar con nosotros, ¿eh? O sea, va en plan a su bola, ¿sabes? En plan No me hacéis caso Pues me cabreo Lo respiro Y ¡ah! Me duele el pie Tal cual Esto se lo va a hacer el pobre bardo solo Oh, Draven, hijo ¿Quiere sí? El Serac que tarda un año Para hacer sus objetivos, ¿sabes? No, el Draven a su rollo No penséis que Draven va a ir, ¿eh? Tal cual El Draven ahí va quedando Dice yo El dragón es que es eso Yo no quiero hacerme nada ¿Por qué? Porque quiero rendir Me lo quiero jugar Tal cual, ¿eh? Yo creo que está en ese plan, ¿eh? Y todo porque ha muerto Ay, es que bardo Es culpa de bardo Es que no viene, tú Y ya está en plan Digo, si sabes que no está No, no sigas O sea, si es que Aunque pierda farm O sea, que es mejor O sea, vale O sea, tú pides el farm Si mueres vas a perder el farm igualmente O sea, pides el farm punto Un poquito Y luego, ostras Vale, pero esto Tiene que salvar la vida, compañero, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué asco de campeón! Dios Pida eso Pida el túnel Lo pillamos, ¿eh? Me ha puesto el túnel aquí Bueno ¡Uy! Se ha muerto Perfecto, vale Bien, se ha muerto al final, ¿eh? Oh, qué buena Vale, está muerta, ¿eh? Bien hecho, Camille Pilla, vamos a hacernos esto, ¿eh? Podemos Están muertos todos Y si viene Draven Nos lo hacemos enseguida, ¿eh? Pero la cosa es Vender a Draven O sea, es que están muertos Estos que no pueden venir Y el uno está por ahí Que lo está presionando el bardo La oportunidad es que están Que estamos aquí, ¿eh? Estaría quitando Que ya se acaba de tirar El pájaro Estamos aquí Porque no se ha visto El cagrejo Pero es que Draven No quiere venir, ¿eh? No, Draven haciéndose el... Es que, tío, se está haciendo el gron Tío, es que No lo paro, tío Vale No le he dado, tío Vale Bueno Lo paro, ¿eh? Me lo meto dentro ¡Oh, no! Me ha tirado el Fauni, ya, loco Ah, tiene que haber tirado De primera Pensaba que iba a aguantar un poco más Bueno, a ver Que no está mal La verdad se van a morir Se mueren, se mueren todos, ¿eh? Perfecto No, espérate, ¿eh? Vale, se mueren todos Se mueren todos Echera mete un montón, ¿eh? A ver Mete un montón No va ni una, el pobre Vale Ni tan mal Ni tan mal La putada es que el Draven No ha venido de primeras, ¿eh? Pero bueno Que está bien, ¿vale? Luego al final ha acabado viniendo Así que bien Nosotros ponemos siempre WellPlayer Porque así De hecho Ha tirado su render En serio En serio Ha sido el Draven, ¿eh? Sí, el Draven ha sido No sé cómo se me llama El Draven, sí Es que, tío Es que no No, 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 no falla No falla, ¿eh? O sea, lo del Surrender No falla Y el chaval Que iba a 0-6, ¿eh? Se ha pillado las kills ahora, ¿eh? Para que veáis que Siempre lo digo Que es la de Carrick Si va por detrás Incluso es que se puede recuperar Se iba a 0-6 Y el tío ha pillado kills Y ahora Vale, buenísima Lo que no sé Porque no se ha pillado Este laborable Ahora tenemos que ir a Boldlane Vale, vamos a ir a Boldlane Tranquilamente Y la putada es que no sé Si de Wars O podemos ir a por Asen Si viene por aquí Si podemos encerrarla Aquí seguramente haya un War Sí Pensaba que iba a haber un ping, ¿eh? Vale, bien Vamos aquí al este Bueno Dejamos la kill No hace falta que vivamos todas Porque vamos bien, ¿eh? Aquí creo que lo tienen War Vamos a esperar Y hacemos esta torre Que se piense que hay dos Siempre poner otro Fidel falso Para que se piense a lo mejor Que es en la atrás y lo que sea Y a veces se comen la R Que flipas Pero bueno, ahora que cuando puse Pues tiramos esta torre Puseamos la Boldlane Y podemos incluso abrir Bot y medio Si tiramos esas dos torres Yo creo que la partida Prácticamente es GG Bueno, no sé si eso es verdad Aunque me revelen No saben cuál es el de verdad La putada es que ahí sí me ven O sea, que estén el War Si están cerca de Del munito que ven Vale, vamos a pegarnos aquí Aquí sí que no nos ven Y esperamos para la R Si no podemos tirar O no la tiramos O sea, si yo no engagueo No hace falta No se van a tirar la R Esa R en verdad es mala, ¿eh? Porque A ver, que se va a morir Riven y tal Pero O sea, no iban a entrar A ellos ni de coña Vamos a tirar la torre Nosotros torres, gente Ellos que se peleen si quieren Nosotros queremos ganar Es un arranque Hay gente que ganaste por bien Vale, que me dijo Vale, pues incluso Tengo R y Zonia, ¿eh? ¿Puedo? O sea, la torre esa La van a perder Se le va a quedar una torre solo, ¿eh? Puedo intentar acabar Porque ellos no pueden defender ahora mismo Entro, ¿eh? Como que sí entro Hola, ¿qué tal? Hola, a luego Oh, Dios mío, me muero Pues ya estaría, gente Pues sí, sí Nada, chamales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros A la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre es la división Así que nada, gente Adiós ¡Suscríbete al canal!